Quiero ser aquel que a tu lado está, alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás y mi amor grita a toda la gente Cuando lo sientes también y quieras callar, voy a ser leal, guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Que tu corazón me esconderé, tu amor secreto seré Yo te prometo, amor secreto Contigo quiero alcanzar el sol